El presidente Gabriel Boric, ahí está en el podio, es el turno del discurso inaugural, además, en este Consejo Constitucional del Mandatario, que ahí ya está listo para comenzar su discurso. Consejeras y consejeros constitucionales, comisionados expertos y pueblo de Chile, como nos recuerda en sus sentidas palabras el presidente provisorio de este Consejo, don Miguel Litín, estamos parados sobre hombros de gigantes. Y hoy asumen ustedes una tarea que ha sido encomendada por el pueblo de Chile y por su historia. Representar a la ciudadanía en la elaboración de un nuevo texto constitucional, una nueva carta magna, una nueva norma fundamental para nuestra patria. Este Consejo se instala hoy porque hemos logrado, recorriendo un largo camino, que primen los acuerdos. Y demuestra además, y espero que todos y todas seamos conscientes de ello, nuestra fortaleza como país, cuando somos capaces de poner el bien común por sobre nuestros intereses particulares. El trazado del proceso que hoy transitamos es producto de perseverar, a veces incluso de manera improbable, en el diálogo. Y en esto, el borrador específicamente sobre el cual ustedes van a trabajar, que fue aprobado por unanimidad, por la comisión experta, ha sido fruto de amplios acuerdos entre quienes sostienen miradas y posturas diversas, tal como sostienen miradas y posturas diversas los habitantes de nuestra patria. Y quiero reiterar en esto mi agradecimiento como Presidenta de la República, a la labor que ha cumplido la comisión experta, porque han desempeñado su tarea con un espíritu patriótico que ha demostrado ser virtuoso y que espero, además, sea contagioso, no sólo para este espacio, sino para el conjunto de la sociedad chilena. Y nos han dado una muestra de que quienes pensamos distinto, podemos ponernos de acuerdo cuando por el bien de la patria se requiere. Esto es lo que la ciudadanía espera hoy, un proceso de colaboración en donde las distintas partes sean capaces de ceder cuando es necesario y de encontrar los puntos comunes en búsqueda de lo mejor para Chile. Una constitución en donde, en definitiva, quepan todos los chilenos y chilenas y habitantes de nuestra patria. Un proceso que proponga al país una constitución que fortalezca nuestra democracia, nuestra democracia y sus instituciones. Y permítanme decirles con mucho respeto que, como Presidente de la República, en este cerca año y medio que me ha tocado ejercer el cargo, he podido ver con mucho orgullo cómo, fuera de nuestras fronteras, se respeta profundamente a Chile, sus instituciones y su tradición democrática. Y la mejor manera de poder sostener aquello es justamente cambiar lo que tenemos que cambiar con respeto y teniendo presente lo mejor de nuestras tradiciones democráticas que son tan ricas y que no podemos dejar de lado porque como yo creo todos y todas hemos aprendido Chile no se construye de la noche a la mañana Chile no parte de cero Este proceso a lo largo de nuestra historia que es larga espero que logre acercar además a las personas a la ciudadanía a la política que ponga de relevancia la importancia de poder discutir entre quienes pensamos distinto y llegar a acuerdos por el bien de nuestro país una constitución que entregue certeza y estabilidad de largo plazo y que sea capaz también de contener en sí misma el germen de las preguntas que aún no nos hemos hecho muchas veces compatriotas a lo largo de nuestra historia hemos debido superar difíciles pruebas y esta misma historia patria nos enseña también que la solidaridad es más enriquecedora que el egoísmo y que trabajar unidos por el bien común es mucho mejor que intentar sacar ventajas de corto plazo de las crisis que afectan a nuestro país y a las cuales no es inmune en diciembre próximo concurriremos nuevamente nuevamente una vez más a las urnas para pronunciarnos a favor o en contra de la propuesta que de ustedes emane y ese día serán nuevamente las y los ciudadanos los depositarios de la soberanía popular y quienes tendrán en sus manos una vez más el destino del proceso constituyente estoy convencido que a nuestro país le hará bien cerrar este ciclo y espero y confío que durante estos meses de intenso trabajo que les esperan piensen en esas personas que se han comprometido a representar en sus necesidades en sus sueños en sus angustias y esperanzas y que esta propuesta logre contenerlos e incluirlos porque por ellas y ellos por nuestro pueblo es este trabajo y es a quienes nos debemos muchísimas gracias y les deseo todo el éxito en esta labor patriótica en este discurso inaugural el presidente ahí saludando además a Miguel Litín lo hizo antes de subir al podio lo hace ahora luego de su discurso el primer orador además el director y cineasta que por ser el mayor según estaba ahí estipulado fue quien hizo el discurso inaugural luego el mandatario quien varias cosas a nuestro país le hará bien cerrar este ciclo decía en este discurso también llamando a que podemos ponernos de acuerdo si por el bien de la patria se requiere entre otras de las frases destacadas en este discurso que acaba de hacer el mandatario ahí en el ex congreso nacional dando inicio entonces así a la instalación del consejo constitucional el presidente Gabriel Boric se retira además de este acto inaugural lo acompaña ahí el presidente del senado Juan Antonio Coloma el presidente de la corte suprema Juan Eduardo Fuentes también y el presidente de la cámara de diputados Vlado Mirosevic quienes estaban en la testera y la salida ahora ya marca el inicio entonces del trabajo del mismo consejo constitucional que es el que tendrá a cargo entonces llevar adelante esta tarea ahí vemos al presidente Gabriel Boric Paul Follert está en el lugar está en el hemiciclo no sé si nos escuchas Paul para poder tener tu relato de lo que está ocurriendo ahí adentro si se acaba de retirar el presidente ojo porque saludó saludó a Juan José Osa se dieron un abrazo un abrazo al presidente con el ex ministro de las express recordemos Juan José Osa que fue ministro de las express durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera y que ahora desempeñó funciones como comisionado experto en cupo renovación nacional así que ahí tuvieron un encuentro también se acercaron algunos consejeros oficialistas para saludar al presidente y ahora se hizo un pequeño receso algunos se levantaron de sus puestos aprovecharon de saludar por ejemplo vemos al comisionado al experto Carlos Frontaura que fue a conversar con los consejeros del partido republicano aquí vemos también por ejemplo algunos expertos de la comisión experta que se están sacando fotos también aprovechando que están acá dentro del hemiciclo de la cámara de diputados así que se dio un espacio también para que pudieran conversar ustedes lo decían también en la bajada del discurso del presidente Gabriel Boric hacía un llamado también a los comisionados electos a seguir de alguna manera el ejemplo que dieron los expertos donde se lograron acuerdos amplios desde el partido comunista hasta el partido republicano esperaba el presidente que esa fuera la línea entonces que tuviera los consejeros electos y ojo porque también él decía que no solo era un ejemplo para el consejo constitucional sino que también en general para la situación del país que se pudiera entonces seguir el ejemplo de acuerdos amplios al que llegó la comisión experta y se pueden hacer distintas interpretaciones pero teniendo en cuenta también que hay toda una discusión respecto de las reformas que está impulsando el gobierno así que terminó ya salió el presidente ahora como les comentaba se quedaron algunos comisionados expertos también los consejeros electos se han aprovechado de conversar están definiendo también Sebastián Fuerecia cuál va a ser la distribución de las comisiones recordemos que son cuatro comisiones estaban definiendo durante las últimas horas las presidencias recordemos que el partido republicano esperaba quedarse con dos presidencias de las comisiones la UDI una y Renovación Nacional otra de esas presidencias mientras que la mesa directiva quedaría a manos de Beatriz Sevia del partido republicano y Aldo Valle en cupo del partido socialista ahora los consejeros van a ir siendo llamados uno a uno para que entonces puedan ser aceptar el cargo y ahí recordemos no va a estar presente de hecho no vino el consejero Aldo Sangüesa por lo tanto él va a quedar solo como consejero electo ya está la urna adentro en medio del hemiciclo para dejar el voto porque recordemos que los comisionados van a tener que ahora votar uno a uno por la presidencia y vicepresidencia a través de un papelito que van a ir leyendo así que todavía queda al menos yo diría dos horas de sesión para que entonces concluya esta instalación del consejo constitucional bien ahí estamos con la imagen en vivo entonces de la instalación de esta nueva instancia para seguir con el proceso constituyente recordemos que el comité de expertos ha terminado su trabajo a la hora de un documento y sobre esa base empieza el trabajo entonces de los consejeros de hecho lo que también valoraba el presidente Gabriel Boric bajo este texto decía que se había trabajado en el que se había trabajado con consenso de mayorías ahí también conciliando entre las posturas sin contar con el discurso que antes hizo Miguel en la misma dirección de llegar a acuerdos que era lo que más quizás se ha repetido vamos a ver qué es lo que se sigue desarrollando hasta ahora en la ceremonia inaugural estamos con una cobertura especial por supuesto de este hito para el proceso constitucional 1045 nos vamos a ir a una pausa con esa imagen en vivo de lo que ocurre al interior del congreso en su sede en Santiago nos vamos al corte y ya seguimos con más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!